Buenos días, una de las formas de adquirir la propiedad es a través de la posesión. Los procesos de prescripción adquisitiva para obtener que a través de la justicia ordinaria se le otorgue, se le adjudique un bien, tiene algunos elementos importantes. En la prescripción extraordinaria, la persona que ocupa el bien con ánimo de señor y dueño debe haber ejercido la posesión por no menos de 10 años, de acuerdo con la ley 791 del 2002, que entró en vigencia justamente a los 10 años. ¿Qué es ánimo de señor y dueño? Tener el espíritu de propietario y ese espíritu de propietario tiene que ser quieto, tranquilo y pacífico. Es decir, que todas las personas de su entorno, del barrio, de la vereda, digan efectivamente en este sector se tiene como dueño de ese predio fulano de tal. Porque lo hemos visto justamente haciéndole las reparaciones al inmueble, haciéndole mejoras, porque sabemos que él fue el que instaló la energía eléctrica, porque sabemos que instaló el agua y el alcantarillado, porque fue quien le instaló el gas domiciliario, porque todo mundo aquí en el sector diríamos, sabemos que fulano de tal es el propietario de ese predio. Fundamentalmente se prueba con los testimonios. ¿Cuántos testigos? No, no es la cantidad, es la calidad de los testigos. Son aquellas personas que digan ante el juez de conocimiento del caso, que efectivamente les consta que esa persona que está reclamando ese bien lo ha poseído por más de 10 años con ánimo de señor y dueño. Y si eventualmente alguna persona sale a reclamar ese predio durante el transcurso del proceso o sale a oponerse a las pretensiones, pues también tiene que entrar a demostrar que efectivamente quien demandó no tenía el tiempo suficiente, no era poseedor, en consecuencia era simplemente un tenedor que puede suceder. Eso en cuanto a la prescripción extraordinaria, es decir, de 10 años, pero también hay una prescripción ordinaria, que es solamente con 5 años y por qué. ¿Por qué? Porque sucede que cuando se reclama con posesión de 5 años es porque hay un justo título. Nuestra legislación no define plenamente que es un justo título, pero se tiene entendido que el justo título es aquel documento mediante el cual se demuestra que la persona, una escritura pública de venta de un bien determinado, definido por sus linderos y colindancias, ha ejercido esa posesión. Y es que se presenta ese caso, justamente cuando una persona muchas veces tiene una escritura pública sobre un bien debidamente identificado, determinado por linderos y colindancias y no lo pudo registrar, pasaron 5 años y efectivamente tiene, cabe el derecho para que acuda a la jurisdicción ordinaria y reclame que le sea adjudicado ese predio, que decrete que es de su propiedad. Estos son los dos elementos. Hay un tercer elemento que es también sobre los bienes de interés social. Son bienes que han sido entregados por el Estado colombiano con capital, con dineros, con recursos del Estado. Son bienes de interés social y también son susceptibles de prescripción de la misma manera. Muchas gracias. Música 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 Música